Diseños únicos, licán, mapu, joyas con piedras naturales, estilo y tendencia que nos permiten brillar. Marisa, ¿te diste cuenta que hay veces que la plata se te pone negra? No es simplemente porque la plata es de mala calidad, es de baja pureza. Hay cositas que las ponen negras, como por ejemplo los perfumes, el pH de nuestra piel. Son todas pequeñas cositas que hacen que la plata se ponga negra. No desconfíes de eso. Si se te pasa un poquito de perfume, tenés forma de limpiarlo. Utiliza bicarbonato, agua caliente, dejala reposar y con un paño de algodón queda limpia. De no ser así, tenemos pastas para pulir y para sacarle brillo a nuestras joyas. La plata sellada, 925-950, es la mejor para tu piel. Si tienes alguna duda, acércate al ICAN MAPU, General Paz, 783, local 45, aquí en la ciudad de Río Cuarto.